Hola gente, acá estamos en otro video por el canal y hoy estaremos hoy estamos agradeciendo a toda la gente que se está suscribiendo lo que le dieron like al otro video y esperemos y vayan al a los y que en la tarjetita y ahí verán el video de lo que nosotros propusimos si llegamos a los 100 suscriptores y bueno y bueno gente este video va a ser sin edición y cliquen en la tarjetita que está apareciendo aquí y pongan en los comentarios de que quieren que hagamos el video si quieren que subamos baile retos o bromas en la calle y eso es va por ahí todo por ahí ¡Gracias!